Hola, soy Eloy Bejadano Fernández, investigador principal del grupo Envejecimiento Celular y Nutrición de la Universidad CEU Cárdenas de Reyes. Nuestro grupo de investigación está enfocado en la identificación de elementos de la dieta que son importantes para proteger o enlentecer el declive funcional asociado a la edad. Cuando envejecemos, parte de nuestros mecanismos celulares se enlentecen. Por ejemplo, los de limpieza. Y debido a ese enlentecimiento se acumula basura celular. Entonces, parte de lo que nosotros intentamos hacer es encontrar dietas o componentes de la dieta que pueden mejorar esa limpieza celular. La otra línea de investigación fundamental de nuestro laboratorio está asociada al análisis de comunicación intercelular. Lo que pretendemos es ver cómo se relacionan nuestras células durante el envejecimiento. Y lo que sabemos es que la dieta es un factor muy importante, al igual que el envejecimiento en esa pérdida de comunicación intercelular. Lo que intenta nuestro grupo es identificar de nuevo compuestos bien nutricionales o bien compuestos que se encuentran en plantas que puedan mejorar esa comunicación durante el envejecimiento. Lo que sabemos a día de hoy es que dietas altamente enriquecidas en azúcar empobrecen esa comunicación mientras que dietas más saludables, como la dieta mediterránea, pues mejoran y prolongan esa actividad durante el envejecimiento. En nuestro laboratorio nosotros trabajamos a nivel celular. Entonces, lo primero que hacemos es estudiar análisis in vitro, se denomina, con líneas celulares que obtenemos de bancos de células o bien de pacientes que las donan y tenemos líneas primarias. ¿Cuál es la idea? Utilizar primero esos modelos para reducir el número de ratones que se utilizan en experimentación. Nuestro modelo obviamente tiene limitaciones. Entonces, trabajar con células podemos utilizar compuestos de la dieta, pero la realidad es que una vez que comemos algo, los compuestos de la dieta se metabolizan. Entonces, esa es una de las limitaciones que tenemos a nivel celular. Y nos vemos obligados a utilizar animales para poder testar si una dieta es beneficiosa o no. Eso es algo que no podemos hacer a nivel celular. Entonces, esa es la necesidad de utilizar animales. En colaboración con el asesoramiento del Comité de Ética y Experimentación Animal, hemos ya solicitado los primeros trámites para comenzar los primeros estudios con dietas asociadas a alto nivel de azúcar o para analizar el daño asociado al consumo de azúcar durante el envejecimiento. El Comité de Ética y Experimentación Animal vela por el bienestar animal durante el proceso de experimentación. Porque sin bienestar animal no podríamos hacer ciencia de calidad. ondan a nivel celular共��. ее響xo